Vamos a iniciar la sesión noventa y siete de ciento diez con el tema el ABC para obtener visa de profesionista mejor conocida como TN y vamos en la sesión dos de cuatro. La vida no es esperar a que pase la tormenta. Es aprender a bailar bajo la lluvia. Ustedes que van a iniciar su proyecto en los Estados Unidos, los invito a que no olviden esta frase, porque se van a topar cada cosa allá y no es porque sea. Intencional de parte de las personas, pero se sorprende uno la forma diferente que inclusive nuestra misma gente tiene de hacer las cosas y uno piensa y dice no, pues qué pasó? Por qué ahora haces esto? Por qué haces lo otro? Pero no. No. La realidad es. Que. Tenemos que culturizarnos y tenemos que pensar que ser empresarios globales nos va a llevar a aprender. Decía mi sensei japonés, todos en la vida somos maestros y somos alumnos. Entonces te invito a que cada persona con la que hables y conozcas en los Estados Unidos, lo veas como un maestro que va a estar enseñándote y tú deberás de aprender de él. Y créeme que eso te facilitará el poder hacer negocios. Bueno, vamos a hacer la sesión 2 de 4 el día de hoy. Les recuerdo que no soy abogado y todo lo que les estoy transmitiendo es mi experiencia. Y esto no lo deben de considerar como un consejo migratorio o una asesoría migratoria. Bueno, este es otro de mis. Me puse a buscar mis diplomas. Este es otro que estudié cuando vivía allá en los Estados Unidos. Este es desde 2007. Y acuérdense, el crecer, el score de crédito una vez que estableces una empresa o quieres empezar a buscar financiamientos en los Estados Unidos es muy importante. Y bueno, también tenemos estudios o diplomados de eso y también tenemos experiencia con mi propio negocio que yo tuve de 2007 a 2011, 2006. Bueno, les voy a platicar esta anécdota del violín de Paganini. Pues estaba lleno el teatro. Era uno o es uno de los artistas para tocar el violín. Todo mundo súper arreglado. La orquesta acompañando a Paganini. Y él empezó a tocar y la gente estaba complacidísima con cómo tocaba magistralmente ese violín. Pues estaba ya él en su segunda, tercera canción o nota, ¿verdad? Y se le rompe una cuerda. Al unísono toda la orquesta se detiene. El público grita sorprendido con un o de exclamación. Pero Paganini siguió tocando. Al ver esto, toda la orquesta continuó tocando al compás de lo que él dictaba. Continuó. Y para su mala fortuna volvió a romperse otra cuerda. En esta ocasión, todo mundo en el escenario y en la orquesta se voltearon a ver. Y por supuesto, la orquesta se volvió a detener. Pero Paganini, como él podía, trataba de sacarle las mejores notas a ese violín. Y al ver esto, volvió la orquesta a continuar acompañándola. Y el público aplaudió todo eso. ¿Qué es lo que nos dice Paganini? ¿O cuál es la moraleja? Que cuando todo parece derrumbarse, démonos una oportunidad y sigamos adelante. ¿Para qué? Porque todos llevamos un Paganini dentro. Y créanme, en su acercamiento, en su lucha para conquistar el mercado americano, se les romperán varias cuerdas. Pero sigan, sigan el ejemplo de este gran violinista. ¿Para qué? Para que logren su éxito. Bueno, este es el programa que estamos viendo. Ya vimos el tema 1 y 2 el día de ayer. Hoy vamos a ver cómo hacer la carta petición y cómo determinar el salario y determinar las funciones. De hecho, les voy a pedir si me pueden ir mandando sus currículums. ¿Por qué? Quiero hacer la vinculación con currículum reales. No quiero usar los que yo tengo de mis clientes. Entonces, voy a escoger como el más sencillo y el más complicado para que sea un ejemplo real. Esto lo vamos a ver mañana. Pero si me los pueden ir mandando desde hoy, les voy a recordar al final también que lo puedan hacer. Bueno, les recuerdo, pueden ir enviando las preguntas por el chat. Me gusta responderlas al final porque muchas de las preguntas que preguntan, que seguro van a, las dudas que van a tener, se irán contestando. Pero si no, al final, las podremos hacer. Bueno, me gustaría si alguien tiene la tarea que les encargué de la carta de la visa E2. Quisiera revisarlas. Nadie me las mandó. Les recuerdo que para la acreditación tienen que mandar las tareas. De hecho, por ahí si estás escuchándome, Silvia, a ver si podemos mandar información de quienes por faltas ya no van a poder alcanzar la acreditación. Sí ha habido mucha gente que ha faltado. Llevamos un control diario. A ver, Fernando, por ahí está levantando la mano. Silvia, ¿lo puede subir para ver si puede compartir la carta, por favor? Ahora, Rosy, no hizo la carta. Ahijada, ¿qué pasó? Les voy a recordar, si ustedes nos contratan, les cobramos 5 mil dólares por hacerles la carta. Digo, por la carta, no, el paquete. Todo el paquete. Ahorita, queremos en este seminario o taller, por lo que pagaron, que ustedes aprendan a hacerlo. Y si ustedes lo hacen y quieren que lo revisemos, solo les vamos a cobrar el 30% de nuestro, de nuestra base. Entonces, realmente, quienes tengan interés, lo mismo vamos a hacer con la visa TN. Acuérdense, la idea de este seminario o taller es que ustedes lo puedan hacer lo más, lo más perfecto posible. Adelante, Fernando. Fernando, creo que no puede abrir audio, Fernando, Silvia, no tiene, no tiene audio. Silvia, si andas por ahí, si permíteme, le estoy, de hecho, no me da opción de, bájalo y vuélvelo a subir. Sí. A ver si se puede. A ver si se puede. Fernando Álvaro, sí. Vamos a poner listos. No, no me da opción de que prende el audio. Bueno, si quieres que te la mande la, la, no sé, a lo mejor el problema es de él, porque sube a otra persona cualquiera, a ver si le puede subir. Alberto sí me deja solicitársela. Por eso te digo, creo que el problema va a ser de él, tendrá que prender el audio él en su máquina, eh. Sí, así es. A ver si se puede enviar la carta y ahorita la vemos, ¿no? Sí, que la mande el grupo y yo la descargo, claro. Y miren, vamos a hacer una cosa, porque en cada una yo les voy a pedir una carta. Entonces, para que no tengan que hacer tres cartas, pues mejor que nomás me hagan una carta, ya sea de la E2, de la E1 o de la TN. Pero la idea es que se enseñen a hacerlas. Créanme que les va a servir muchísimo y van a ahorrar mucho dinero. Pero bueno, vamos a ver rápidamente el resumen de lo que hemos visto. Vimos ayer las 65 profesiones autorizadas por la ley del NAFTA. Vimos cómo se dividen. Les insistí ayer y les vuelvo a insistir hoy el problema del choque cultural que van a tener a la hora de elaborar las cartas, a la hora de entender cómo toman las decisiones los oficiales consulares. Por eso es importante que traten de salirse de su cuadro, de su círculo. Y bueno, ayer lo vimos que estas, por lógica, estas profesiones deberían de estar en el Tratado de Libre Comercio ya que son las que se especializan en fomentar el comercio internacional. Pues ya vimos que no están. Y bueno, también vimos que es importante que tienes que ir armando el rompecabezas. Hoy vamos a ver más piezas para que vean cómo se arma todo un proyecto. Bueno, estas son las bases de la carta petición. Son cuatro puntos, bueno, cinco puntos. Primero es la naturaleza de la aplicación, la vamos a ver a detalle. Tenemos que poner el currículum o la experiencia del empleador y luego tenemos que poner la descripción del puesto que va a desempeñar el solicitante y luego el currículum del solicitante o beneficiario y luego cuáles van a ser las condiciones de esa oferta de empleo que se está haciendo. Bueno, esta es una carta tal cual las hacemos nosotros. Obviamente quité la información de déjenme cierro, fíjate que se quedó abierto un sistema y se está viendo que entra una llamada, espérame. Casi no uso yo ese sistema y ahora déjenme lo cierro. Perdone. Ya. listo. Entonces, les recuerdo que en este caso cualquier consulado o la embajada puede hacerse la carta. Nosotros siempre ponemos este resumen que sería como toda la concentración de lo que va a tener. Esto lo he obtenido en base en base a cursos que he pagado y guías que he comprado. Entonces, aquí ponemos la solicitud. Tenemos que recordar algo. El oficial recibe muchas solicitudes. ya vimos que hay 22 clasificaciones y de ahí salen 62 diferentes tipos de visas. Entre más fácil le hagas al oficial la solicitud más probabilidades si cumples con todo que nos otorguen la visa. Aquí va el nombre del solicitante. Bueno, aquí el nombre del empleador. Aquí va el nombre del empleado. Aquí ponemos su fecha de nacimiento, su teléfono y cuál es la posición. Aquí empieza el choque cultural. ¿Por qué? Nosotros ¿qué hacemos aquí? Siempre ponemos el nombre de de una de las 65 profesiones. Y ahorita vamos a ver mañana vamos a ver cómo va marcando el detalle de cómo tiene que seguir el oficial consular. algunas veces ponemos un diagonal y ponemos el puesto que va a ocupar pero nunca nunca debe de faltar que vaya tal cual una de las 65 profesiones. Bueno, en la naturaleza de la aplicación aquí tenemos que fundamentar y aquí tiene que ir el nombre este ejemplo lo hice con el Management Consultant. Cualquier persona de ustedes que tenga experiencia podemos aplicar con el Management Consultant siempre y cuando tengan cinco años de experiencia. Por eso les decía los muy jovencitos o muy jovencitas se complica pero los que no podemos hacerlo entonces acuérdense que ayer vimos el 8 CFR 214.6 que aquí es donde vienen la descripción de las 65 profesiones así ahorita nosotros ya no estamos poniendo o sea no ha cambiado la ley del NAFTA no la han cambiado todavía entonces ¿qué hacemos? ponemos North American Free Trial Agreement NAFTA y ponemos ahora USM 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 C A USMA así le ponemos bueno aquí ¿qué empezamos aquí? vamos a describir a la empresa obviamente aquí cambié el nombre de la empresa entonces ¿se acuerdan que les transmití cómo hacer los correos donde pongamos como decimos en México la crema y nata pues hoy lo tienen que hacer entonces ese seminario lo van a aplicar aquí aquí por ejemplo ellos son unos empresarios de Monterrey no habían facturado absolutamente nada y era una empresa que se fundó en 2012 y si se fijan la solicitud es la fecha real es 2015 entonces ¿qué es lo que pasa? cuando me contratan yo siempre le digo a ver platícame todo el proceso platícame quién eres cómo son qué hacen todo para en base a eso poder hacer todo lo que son estas cartas la carta es el resumen es la tesis de todo lo que es la empresa entonces ¿qué tenemos que poner? en este caso bueno desde 2012 estábamos presentando las declaraciones en ceros entonces estábamos en orden con la empresa americana ¿qué pasa si tú fundas una empresa no presentas los impuestos y luego vas y solicitas una visa? no hay nada que diga que por esa razón te la nieguen pero no estás cumpliendo en el país que vas tú eres invitado pues yo le sugiero que si ese fuera el caso ordenen todo antes de hacer la solicitud de visa bueno y aquí ya empezamos a hablar de la empresa la especialización que tiene la empresa en México porque no quieren es como a ti cuando te llega alguien a pedir empleo y no tiene experiencia no sabe nada se presenta pues ni a tiempo ni a reglas no hombre ¿para qué? es lo mismo solicitar una visa es igualito que solicitar un empleo no lo vean de otra forma bueno aquí ¿qué hablamos? más hablamos de la empresa de todo lo que hace los clientes que tiene ya bueno como les digo usen la guía para hacer correos que vimos ese seminario no me acuerdo cuál es bueno aquí empezamos seguimos hablando de la empresa hablamos que tiene oficinas en Texas y Monterrey Ciudad de México ¿cómo era la oficina de Texas? era la que le rentábamos nosotros un cuadrito pero no pasa nada así es posible y es permitido en los Estados Unidos y aquí viene el choque cultural si yo te digo que en México yo tengo oficina y luego te digo que solo tengo el cuadrito pues tú dices oye ¿por qué me dices que tienes oficina? pero así se usa en Estados Unidos no hay ningún problema no hay ninguna obligación de que tengas una oficina física no vamos a ver la visa L1 y en esa sitio obligan a tener una oficina física pero en las otras no bueno aquí seguimos hablando que ellos desde 1985 hacen servicios y demuestran estabilidad y tienen certificaciones de calidad por estas clientes tan importantes que tienen ahora sí ¿qué están diciendo aquí? quieren ellos enfocarse en Texas y California ¿verdad? y bueno aquí hablan de que tienen desarrollados programas de entrenamiento online para empresas importantes como Gruma HIV John Deere etcétera etcétera entonces tenemos que ponerle todo lo que hace la empresa lo mejor ¿para qué? para que no haya objeción para que sepan que hay alguien con experiencia y capacitación detrás de esta solicitud de visa bueno aquí ya empiezo sigo hablando de la compañía pero ya empiezo a expresar los beneficios que voy a tener en el lado americano aquí habla ya que quiere ayudar a los hispanos ¿verdad? para que sean exitosos en sus años de escuela porque esta empresa se dedicaba a imprimir bueno ellos lo hacían físico y luego lo hicieron digital como los hispanos que no hablan inglés pudiesen ir entendiendo cómo ir capacitándose de acuerdo a las clases que tenían para que las hacían de manera bilingüe aquí fíjense algo muy interesante aquí ya habla que está queriendo contratar le puse Juan Pérez pero no se llama así la persona los servicios de Juan Pérez ¿verdad? para adecuar todos los procesos los mecanismos de venta e incrementar o sea incrementar las ventas para penetrar el mercado ¿para qué? para ayudar a los estudiantes hispanos otra vez la empresa se fundó en 2012 y se está solicitando en 2015 que dijo también que no habían podido de hecho ellos habían intentado sin mandar un vendedor y aquí esta visa se solicitó para un vendedor entonces aquí lo expresan tan claro aquí hemos tenido unos resultados pobres y por eso estamos ocupando los servicios de Juan Pérez ¿verdad? para que nos ayude a ser el gerente administrar e introducir los procesos en Texas y luego ¿qué hacemos aquí? prometemos a largo plazo esto ellos no pudieron vender no lo pudieron hacer fíjense lo increíble ellos venden venden este físico pero online no pudieron y lo intentaron como dos años o más y no pudieron se regresaron a México ¿por qué les digo que aquí hay que prometer a largo plazo? recuerden la visa más fácil de obtener el el